Diciembre 18 Amar al prójimo Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Gálatas 5.14 Lectura adicional recomendada Mateo 5.43-48 Si damos rienda suelta a nuestros intereses egoístas Es una señal segura de que conocemos lo que significa soportar el yugo de Dios Dado que nos estamos limitando a seguir nuestros instintos naturales Ciertamente, tal como enseguida veremos Las personas están completamente inclinadas hacia el mar Y, por tanto, se entregan a sus apetitos Batallando contra Dios Toda su vida es una rebelión contra Dios Esto demuestra que el diablo controla nuestros sentimientos Ciertamente, se trata de algo tan marcado Que Dios no puede utilizarnos hasta haber doblegado Todo lo relativo a nuestra naturaleza La persona que ama al prójimo Demuestra que no está velando por sus propios intereses Y que no es egoísta Amar a nuestro prójimo Es una señal clara y segura De que intentamos obedecer a Dios Y gobernar nuestras vidas conforme a su palabra El Señor Jesús empieza por eso En el resumen que hace de su enseñanza Cuando afirma que, en primer lugar Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos Porque, si nos dejáramos llevar por nuestras inclinaciones naturales Es indudable que andaríamos en la dirección opuesta al camino establecido por Dios Así, Pablo tiene sobrados motivos para afirmar en este pasaje Que la ley se cumple en esta sola cosa Amar al prójimo Debemos comprender que, cuando Dios utiliza el término prójimo No solo incluye a nuestros parientes y amigos De quienes esperamos obtener alguna clase de beneficio o provecho O que merecen un trato amable por nuestra parte Quiere que seamos conscientes del parentesco que ha establecido entre todos nosotros Todos hemos sido creados a imagen de Dios Y llevamos su sello De manera que compartimos una naturaleza común Eso significa que debemos mantener un sentido de unidad y hermandad entre todos nosotros Meditación Amar al prójimo como a uno mismo exige una negación increíble No es difícil ser amable o cortés con alguien Pero amar a esa persona exige mucho más de nuestra parte Esta clase de amor nos sirve así como la mayor prueba de la veracidad de nuestro deseo de cumplir la ley ¿Amas a tu prójimo? Diciembre 18 No te desalientes al enfrentar tus problemas Tienes más que solo fuerza y sabiduría Tienes la gracia capacitadora de Jesús Aquí están algunas de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de sufrir la muerte de la cruz Miren que la hora viene y ya está aquí En que ustedes serán dispersados Y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo Sin embargo, solo no estoy Porque el Padre está conmigo Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense Yo he vencido al mundo Juan 16, 32 a 33 Esto es lo que el pasaje te dice 1. En medio de tus problemas no tienes que actuar como si todo estuviera bien cuando realmente no lo está Este pasaje, al igual que muchos otros, nos invita a ser honestos No somos llamados a pretender No somos obligados a actuar como si todo estuviera bien cuando realmente no lo está La fe bíblica nunca nos pide negar la cruel realidad de nuestra vida en este mundo caído Dios le da la bienvenida a nuestros lamentos y nos invita a acercarnos a él en nuestro dolor Este pasaje es una advertencia compasiva y honesta sobre los problemas de los que no podemos escapar entre ya y el todavía no 2. En medio de tus problemas necesitas recordar que lo que está experimentando es parte del plan de Dios Jesús está anunciando a sus discípulos algo que es desalentador y alentador al mismo tiempo Le está diciendo a sus discípulos que es el plan de Dios para su gloria y su bienestar Mantenerlos en un mundo que está terriblemente corrompido y que, por lo tanto, no funciona como él lo diseñó Tú y yo nunca deberíamos pensar que los problemas que enfrentamos son un indicativo del fracaso de los planes y las promesas de Dios No, el sufrimiento presente existe bajo su gobierno y de acuerdo con su plan amoroso y sabio 3. En medio de tus problemas se te invita a recordar que nunca estás solo En este pasaje Jesús habla personalmente, aun cuando fue abandonado por todos sus seguidores Dice que es imposible que él esté solo debido a que su padre está con él De la misma manera, como hijos de Dios, tú y yo nunca estamos solos en los momentos de dificultad Dios, en su poder, sabiduría y gracia, siempre está con nosotros Esto significa que en tiempos de dificultad no somos abandonados por recursos limitados 4. En medio de tus problemas necesitas saber que tus problemas pueden sobrepasarte Pero no puede sobreponerse al Salvador, quien te protege y te guarda Puedes estar desanimado y obstaculizado en medio de tus problemas, pero tu Señor nunca lo está Esto significa que los problemas no dominan tu destino Él lo hace, para profundizar y ser alentado Mateo 10, 16 al 33